La violencia criminal en Ecuador se ha convertido en la gran protagonista de la jornada con una serie de sucesos que revelan las complicaciones de las autoridades para lograr el control efectivo de la seguridad. Uno de esos episodios pasó esta tarde con el asalto por parte de un grupo de criminales al canal TC Televisión en Guayaquil mientras transmitía su noticiero meridiano, lo cual generó un enorme sentimiento de terror y la sensación de que el crimen se ve en directo. En un hecho sin precedentes, un grupo de delincuentes encapuchados tomaron con armas el mando del canal TC Televisión en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, y esto sucedió en plena transmisión en directo. Durante el asalto se observa a un periodista siendo amenazado con un arma de fuego mientras es obligado a pedir que se retire la policía del lugar. Este es el momento en que irrumpen los criminales en el estudio mientras transmitía el noticiero el canal TC Televisión. Y la banda criminal Los Lobos mantuvieron bajo secuestro al personal de la planta televisiva quienes fueron amenazados y obligados a pedir que se fuera la policía. Vamos a escuchar parte del video. Y luego de la tensión y terror suscitados por los grupos criminales en la televisión local de Guayaquil, la Policía Nacional de ese país desplegó sus unidades especializadas y logró ingresar al lugar y después completar la captura de varios criminales. Se reporta que al menos un trabajador de la planta televisiva fue herido por estos grupos de ampones organizados. Mientras grupos armados ingresaron a la Universidad Nacional de Guayaquil, esto para secuestrar a los presentes. En el recinto universitario se observa como estudiantes y profesores levantan barricadas para protegerse de los delincuentes armados que asaltaron las instalaciones. Esta imagen, la que vimos al comienzo, es a lo interno de un salón, de un aula, en donde van colocando pupitres en la puerta. Y esto como forma de barricada, lo decíamos al comienzo, e impedir así que ingresen los grupos de bandas criminales organizadas. Y esto de las afueras de la Universidad Nacional de Guayaquil. Y ante la ola de violencia desatada en Ecuador, el presidente Daniel Novoa emitió el decreto ejecutivo 111, reconociendo la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, en el que identifica a varios grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas, y actores no estatales beligerantes. Así lo establece este reciente documento del gobierno ecuatoriano. Bien, y frente al complejo panorama que padece Ecuador, el expresidente de esa nación, Rafael Correa, llamó a la unidad de los ecuatorianos para enfrentar con éxito la crisis de violencia que se activó nuevamente en las últimas horas. Vamos a escuchar lo que fue el pronunciamiento más temprano de Rafael Correa. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo. Fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados, todos estos últimos siete años, y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente, presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total y restricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas.